Muy buenos días, los saludos amigos Chuyin Me es un placer poder hacer otra vez Otro video Y esta mañana o esta tarde Vamos a hacer un video Hablando acerca de las hortensias De como usted las puede reproducir Bueno, esta es una hortensia Si ustedes bien la recuerdan De como estaba llena de flores la vez pasada Bueno, ahorita ya nada más está echando retoñitos Y está ya Lista, va a estar lista ya Para comenzar dentro de poquito A echar la floración para el mes de abril Entre un poquito, entre el mes de abril Y un poquito más Bueno, vamos a hacer la reproducción De la forma que yo hago Es cortarle Los retoñitos Como por ejemplo este que está aquí Yo le corto en esta parte Aquí, yo le corto Y la pongo ya en una maceta Para que comience a echar raíz Así es como yo le hago Ahorita les voy a enseñar Algunos de como la voy a hacer De hecho me regalaron Unas Unos esquejes Me regalaron unos esquejes largos Una Una amiga de la familia Entonces Me regaló muchos Entonces yo ya los Ya los corté Ya los Ya les Este Los voy a poner en tierra Para que ustedes vean Como los voy a hacer Y también les voy a enseñar Algunos resultados que ya tengo Para que ustedes vean Que si tienen resultados De la forma como yo los voy a hacer Ahorita los voy a llevar primero Para la preparación de la tierra Primero vamos a preparar los botes Que aquí son 16 botes Ya Ya tienen tierra Y ustedes pueden notar Es de la tierra Que yo preparo Y de la que yo les he mencionado Que se usa Tierra Para hacer esquejes O para Terminar semillas Ahorita Ya le puse La tierra Y vamos a regarla primero Para que ella quede húmeda Este lista Para la Para que le Introduzcamos Lo que son los Los esquejes Ahorita déjeme Preparar la El agua Para que le de el riego Ahorita si ve mucha hierba Tirada ahí alrededor Todavía Acuérdense que tuve La El viento fuerte aquí Ya levanté muchísimo Me queda todavía Alguna Alguna que levantar Y no deja de hacer aire Casi todos los días Está haciendo un poco de viento Y me sigue tirando hojas Entonces Ahorita por lo pronto No creo que vaya a terminar Tan pronto De De limpiar todo Ya cuando se termine La Lo que es la lluvia Y los vientos Más bien los vientos Porque la lluvia Casi no hace mucho De desastre Pero Pero si La El viento Si me tira muchas Hojas Y también Me maltrata las plantas Bueno Así es como Le vamos a hacer Mire Todo regala bien Para que quede bien Bien húmeda La tierra Espero que les haya gustado El video que hice De la tierra La preparación De la tierra Y como les mencioné Ahí en ese video Para que ustedes Tengan éxito Tienen que usar Esa tierra O esa preparación Para que puedan Tener éxito En todos sus esquejes Y en toda Su siembra De semillas También También como les mencioné Hay veces Que me han estado Mencionando Oiga Yo lo hice Igualito que usted Pero no me No me dio El resultado Si probablemente Lo hice igual Pero si no uso Lo que yo Lo estoy mencionando De que use Como la La fibra de coco El pit moss Y las perlitas Entonces No le van a salir Algunos si van a agarrar Pero no todos Y este es más probable Que la agarre Como les menciono siempre De un 90 A un 100% Le va a agarrar Todos los esquejes Que pongan Y las semillas Bueno ya Ya lo tengo así Ahorita vamos a pasar A la mesa de trabajo Para que le enseñe Los esquejes Aquí le voy a enseñar Los esquejes Que tengo Que voy a sembrar Estos Que ve aquí Estaban muy largos Larguisimos Entonces lo que yo hice Y fui haciendo Mire como tienen Esos este Coyonturas O yemas Allí en esa parte Es donde usted Depende del tamaño Que usted quiera de hacerlo Usted la va a cortar Siempre que sea En medio De la coyuntura O De la yema Allí se tiene que cortar siempre Para que De esa forma Allí es donde va a agarrar Van a salir Las raíces Ahora Si usted nota Estos Estos esquejes Ya son muy macizos O muy leñosos Entonces lo que vamos a hacer Es Usarlos O sembrarlos Con este Con lo que es Este La Hormona Hormona De De enraizar Ahorita les voy a Voy a separar Algunos Primero Y ahorita vamos a hacerlos Porque lo voy a poner En botes En botecitos De pequeños Y otro lo voy a hacer En botes grandes Mire Aquí está Este Aquí está este Aquí están Estos Son Son más pequeños Aquí están Los Los más pequeños Y ahorita Así como Les voy a hacer Voy a poner Para acá Y aquí está La hormona Mire La hormona Que uso Esta es ¿Dónde la puede conseguir? La puede conseguir En todos los lugares Donde vendan Material Para lo que es O Lo que es Para la jardinería Ahí usted va a encontrar Todo lo que es Este Tierra Pismos Va a encontrar Ahí los Los ingredientes Como estos De la De la hormona En fertilizantes De diferentes Y así sucesivamente Mire Ok Vamos Y miren Lo que le va a hacer Introducirlo Yo le podría quitar Le podría quitar El retoñito Que tiene ahí Pero mejor Se lo voy a dejar Mire Ya que le puse El retoñador Lo introducimos Aquí a la mitad Ahí está Y le apretamos Ahí está Mire Listo Se preguntarán Si usted ya los revolvió Estos esquejes Y como lo va a poner Bueno Siempre Que vaya Mire Que vaya para arriba El 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 capullo Que le está saliendo El capullo O el esqueje Que le está saliendo El nuevo retoño Que vaya hacia arriba Ok Ahí está Así vamos a ir haciendo Ahora Aquí Está Este Este lado Y ya después Que los plantó También Todavía Le puede poner Más agua Y así Se van a poner Todos los esquejes Ok Aquí tengo Todos los esquejes Vamos a Seguir Poniendo Algunos más Allí Todavía Al final Así van a quedar Todos Mire Ya todos Introducidos En la Los botecitos Como le mencioné Vamos a Echarle Más agua Y así sirve De que se va cerrando Donde se le hizo Se le introdujo El esqueje Se va a cerrar Y va a quedar bien Ya bien compactado Ahí Vamos a echarle Todo bien Agua Entonces recuerde Que Como yo les he mencionado De que el pit moss En la fibra de coco Y las perlitas Son muy importantes Para Para esas Clases de esquejes Por la razón De que Estos no Incharcan el agua Sino que Sino que únicamente Mantienen El puro La pura humedad Que es la humedad Necesaria Para que estos esquejes Puedan sobrevivir Y puedan enraizar Ahorita les voy a enseñar Los resultados De unos Que ya planté Anteriormente Como alrededor Como de Unos Que será Unos Dos meses Los planté Pero no había hecho El video Ya tienen Desde cuando Que los hice Ahorita les voy a presentar El resultado Ahora les quiero presentar Aquí tengo El Uno que hice Dejen de quitar Aquí con cuidado Que no se me vaya a caer A la hora de quitar De la bolsa Mire Usted puede notar Ha hecho mucho frío Fíjese Ha hecho mucho frío Y a pesar de eso Está muy bien Mire Esta de ambas Esas hojas Ya se las voy a quitar Deseándole siempre Pero fíjese la raíz Mire como le salió raíz Si nota Tiene demasiada raíz Ahí ya Y este esqueje Ya está listo Para dentro de poco Ya trasplantarlo Porque vienen ya Los nuevos retoñitos Aquí mire Mire Vienen nuevos retoños Noto Ya están abriendo bien Ya tiene Buena raíz O buena raíz Para que Estos ya puedan sobrevivir Ya en una maceta Ya solitos Ya en una maceta Más grande Y espero que Que ahora que Que usted consiga Si puede conseguir Con algún amigo O algún vecino Consiga algunos esquejes De De estas Hortencias Pues no duden Plantarlos Pero recuerde que Siga el consejo Como se lo estoy dando Y use La preparación De la tierra O el substrato Que estamos usando Para que tenga Éxito En estos En esta plantación Bueno Le voy a dar Seguimiento A estos esquejes Ya me entro de Yo pienso que Para unos Unos 15 A 20 días Se van a comenzar A ver ya Los resultados De como van Y progresando Estos esquejes Ahorita aquí El sur de California Está muy frío Está bajando Hasta Hoy Hoy O más bien Mañana En la madrugada Va a estar Como a 37 grados 37 grados Es muy frío Ya que está A punto De congelación En las montañas Aquí Entonces por eso Es importante De que Las No las ponga A la interperie Sino que Póngalas en un lugar Donde las pueda cubrir Del sereno Porque eso es lo que Les va a hacer Que se congelen Estas Estos retoñitos Que vienen saliendo Se van a Se van a congelar Y entonces Va a ser su muerte Entonces por eso Hay que tratar De cubrirlos O si tiene alguna Fíjese Como Así como están Busque una caja Una caja De cartón Y si Se la puede poner Encima Sin que lastime O que mueva Los esquejes Va a ser muy bien Mira aquí Tengo esta caja Esta caja Que tengo aquí Esta es Lo que le menciono Mire Se tiene que poner Así por encima Así Sin que Dañen los esquejes Que los mueva Mire Así Pero que vaya Más adentro Esta le hace falta Todavía más altura Está muy Está muy chaparrita Y no le va a alcanzar A tapar bien Los esquejes Y los va a mover A menos de que Los esquejes Que pongas Sean pequeños Entonces si va a poder Este Cubrirlos bien Y se van a poder Pues mantener bien Este Tibiecitos Sin que les de Lo frío O lo congelamiento A estos esquejes Bueno Espero que Ah Y el riego Fíjense El riego es muy importante De que Ahorita Ya no van a necesitar Porque ya le echamos Suficiente agua Estos Van a aguantar Por lo menos Unos Cuatro Cinco días Si usted ve Que les hace falta Humedad Échelo otra vez Échale con confianza No tenga miedo Échale con confianza Para que Este Agarre en buena humedad Y déjelos ahí Que drenen bien No hay ningún problema Si a los Otra vez A los cinco días Usted lo revisa Y le hace falta Póngale Si no le hace falta No le ponga nada Porque ahorita No No se va a secar Mucho la tierra Porque Está frío Y No hay este calor Ni nada Entonces Eso es lo que A su favor De los esquejes Únicamente Que si hace mucho frío Entonces si los puede afectar Eso es todo Pero Ya les mencioné Cómo lo pueden hacer Para que los cubran Bueno Espero que les haya gustado Este video Hablando de las hortencias Y Pues como siempre Los saludo Su amigo Chuyín Y recuerde Que le da consejos Para el mantenimiento De sus plantas De principio A fin